TikTok, una de las redes sociales de moda de los últimos días, donde generalmente solemos encontrar contenido entretenido, pero también últimamente hemos encontrado contenido bastante extraño, y en los últimos días se ha estado tornando en algo verdaderamente aterrador, tal es el caso de lo que le ha pasado a la usuaria Fernanda Ni, quien ha compartido a su audiencia las terribles experiencias que ha vivido en su casa, y lo peor de todo, no tiene en estos momentos otro lugar a dónde ir, por lo que tiene que convivir diariamente con estos seres de otro mundo, a continuación verás una recopilación de lo que ha vivido en varios vídeos que ha subido a su red de TikTok, estoy seguro que su historia no acaba aquí, si te interesa saber más al respecto y cómo va evolucionando su historia, te invito a que visites su TikTok, dejaré el enlace en la descripción, sin más, deja en los comentarios qué es lo que opinas, y si aún no te has suscrito a mi canal, es buen momento para hacerlo para los que se preguntaban que si estaba obsesionada con la sirenita, esto es solo una parte de la colección que tengo de la sirenita, en tres frases, verga, se los juro que no es la primera vez que esa muñeca empieza a sonar sola, o sea, está hasta arriba, no pude haberla aplanado yo, y lo que más me sorprende, es que siempre la tengo en español y ahorita está cantando en portugués, en tres frases, verga, se los juro que no es la primera vez que que esa muñeca empiece a... Muy amigos, yo no quería hacerles caso de grabar este video, pero ya muchos me lo están pidiendo a los que no saben, en uno de los videos anteriores, esta sirenita movió la mano y esta, que ya la tapé porque me dio miedo, empezó a sonar sola, así que voy a dejar la cámara grabando toda la noche para ver si realmente si está pasando algo paranormal o no con eso en laкая... ... ... ... Amigos, grabar el video de ayer y antier fue muy mala idea. No sé si sea paranoia, pero todo el día estuve sintiendo como si alguien se me acercara. O sea, siento pasos, me explico, siento como que retumba el piso, como si alguien se estuviera acercando y no es nadie. En el video que grabé ayer, se aprecia que algo se cae así. Me acabo de dar cuenta que es el cangrejo, el cangrejo se cayó. Recuerden esta imagen. Yo ya me voy, la verdad, ya no me gusta estar sola en esta casa, pero recuerden esto. Oigan, la verdad es que yo me estaba tomando este tema muy a la ligera porque para mí todo tenía explicación. Al lado de los peluches que se mueven, hay una puerta por la que corre demasiado aire. Y si se llega a abrir la principal, esta se azota, mueve cortinas, mueve todo. Entonces para mí esa era la explicación y por eso yo no me había alterado tanto. Pero Marina tenía días diciéndome, mamá matata. Yo le preguntaba, ¿qué quieres que te dibuje? Me decía, un matata. Yo no sabía qué era. O sea, para mí era Hakuna matata, ¿no? Por la película del Rey León. Así que hoy en el tema con su papá, con mi novio, salió la conversación de fantasmas. A lo que ella respondió, uy, matata. Fue ahí cuando dije, no mames, para ella matata es fantasma, pero como ella aún no habla bien, yo no la entendía. Entonces estoy pensando en preguntarle, no sé si me sepa responder porque ella está muy chiquita. ¿Qué es matata? ¿En dónde lo ve? ¿Qué le dice? Si es niño o niña. Yo no quiero saturarlos con este tema, la verdad es que este tipo de contenido a mí no me gusta. Si realmente quieren saber qué pasa, si realmente quieren que suba el video de Marina, comenten aquí para... Matata, ¿qué hay? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿En dónde viste al matata, mi amor? Acá. ¿Ahí? Sí. Oye, ¿y el matata es niño o niña? ¿Te da miedo? Sí. ¿Qué estás dibujando? Matata. ¿Cómo es el matata que ves? Aquí, esto. Matata. No entendí muy bien lo que dijo en el video pasado, pero voy a aprovechar que por ella misma salió el tema del fantasma ahorita para que me lo dibuje en una hoja en limpio. Mi amor, dibújame al fantasma que ves, mami. Aquí. El día de ayer decidí que no solo iba a grabar el primer juguetero que ya todos conocemos, decidí que también iba a grabar el segundo juguetero de este cuarto y la cama. Y aparentemente no había pasado nada, yo no había encontrado nada en el video hasta que chequeé segundo a segundo, encontré esto. Chicos, después del último video horrible de ayer en el que este teléfono mueve los ojos, para esto quiero mostrarles que únicamente los mueve si hace este movimiento. Tengo la piel chinita. Acabo de preguntarle a Marina en dónde vive el fantasma que ella dice que ve. El video está en mi Instagram, por si lo quieren ver. Ella contestó que el fantasma está ahí arriba. No sé en qué subirme, no sé qué hay adentro desde que me mudé hace un mes, no he abierto esas puertas por lo mismo que está demasiado alto. Voy a ver si alcanzo con una silla. Oigan, pues, ya estamos aquí, ya intentamos subir, no alcanzamos, no dejo de sudar. Este, entonces, conseguimos esto para grabar, ya si hay algo, vemos la manera de subir. Desde aquí aparentemente no se ve nada. Me molesta mucho que con TikTok tengo que grabar muy poco tiempo, entonces, si quieren ver absolutamente todo, voy a subirlo a mis historias de Instagram ya. Ya intentamos subir, no alcanzamos, no dejo de sudar. Este, entonces, conseguimos esto para grabar, ya si hay algo, vemos la manera de... Entonces, conseguimos esto para grabar, ya si hay algo... ¿Qué asco? Está bienísimo de polvo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, lamento decirles que no alcancé, entonces ahí se quedó. Está bien cabrón. Está bienísimo de polvo, yo creo que... Sí tenía ahí ya bastante tiempo. ¿Qué? Chicos, para todos los que no tienen Instagram, este es el contenido de la caja que me encontré al fondo del closet donde Marina dice que ve al fantasma. Es una rosa, llave, mechón de cabello y esta foto que es del año 92. Chicos, como les había comentado, yo ya no quiero buscar nada paranormal en mi casa porque tal vez yo misma soy la que está provocando que esto suceda porque lo estoy alimentando. Pero también les platiqué que si llegaba a pasar cualquier cosa me iba a encargar de informárselos. Marina quería jugar con esto, nunca se lo presto porque está muy chiquito, se lo puede comer, no sé, me da mucho miedo. Estaba ahí justo donde están sus alimentos, pues, ¿alguien se los pasó Marina? De repente ya los tenía, ven mi amor, párate aquí. Vean, o sea, es imposible que ella alcance. Estaban justo ahí. ¿Quién se los pasó? No sé. Oigan, tuve que salir de bañarme rápido porque se empezó a escuchar algo aquí adentro de la casa y la monstra empezó a ladrar rasgando la puerta. Cuando abro la puerta veo pasar de rebajo algo pequeño negro pero en el piso como si fuera un gato. Ya me sumé. Justo ahorita estoy viendo una sombra en la puerta, o sea, se está reflejando algo como si estuviera dentro del cuarto. Y, pues, ustedes saben que ahorita Jorge no está conmigo, está en el hospital, yo únicamente vine a recoger la casa. Ay, es que siento que ni siquiera me puedo mover, siento algo aquí en la garganta porque... Chicos, después de todo lo que han visto que pasa en el cuarto de mi bebé decidimos traernos su camita aquí al lado de la nuestra. Obviamente nunca se acostó sola en ese cuarto, pero decidimos traérnosla para que pase el menos tiempo posible ahí. Bueno, pusimos esto improvisadora porque ella dice que ve una doctorita, así le dice una doctorcita, en este pasillo. Es el pasillo del closet, del vestidor y para allá está el baño. Obviamente ese baño ya tampoco lo usamos, nos da muchísimo miedo decidimos poner esto porque ahora que Marina dice que ve a alguien ahí sentimos que alguien nos ve toda la noche. Estoy pensando seriamente en grabar esa habitación para saber si realmente hay algo o no, o Marina lo está imaginando, no sé. Solo que si ahora grabo aquí y realmente pasa algo, ya no vamos a tener dónde dormir, ya van a estar cerrados todos los puertos. Chicos, para todos los que no tienen Instagram y no pudieron ver los videos de lo que contenía en la caja que me encontré en el closet de la casa que acabo de rentar, este es el contenido. Chicos, para todos los que no tienen Instagram. Ok chicos, este es nuestro cuarto y esta es la silla de ruedas que ya está usando Jorge después del accidente. La silla de ruedas siempre está acomodada aquí, por si se le ofrece ir al baño o lo que sea, hacerlo rápido. Últimamente hemos encontrado todas las mañanas la silla de ruedas acomodada aquí. Yo creo que es imposible que se pueda mover sola, así que voy a grabar toda la noche para ver realmente qué es lo que está pasando o por qué se está moviendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si esto es lo que escucho, si tal vez el aire movió las esferitas que tiene esta. Muchos de ustedes me pidieron que dejara un vaso de agua en el cuarto, Marina, para ver qué pasaba. Aquí están 12 onzas, vamos a ver qué sucede. Esta es la parte 1 de este video, mañana subo la continuación. Bien, empezamos. ¿Qué mami? ¿Quién es mi amor? Ahí está matata, ahí está matata, ahí está matata. Si se están preguntando qué pasó, cuidado mi amor, te vas a resbalar. Con el vaso de agua que dejé aquí, se cayó. Todo se pinches cayó, igual que el caballo, no entiendo del caballo cómo se cayó. Yo pensé que estaba seco porque no sé, o sea, se secó todo, de la noche a la mañana se secó todo, pero ahorita que levanté estos, está todo mojado. Yo hasta dije, guau, el fantasma, o quien sea que haya sido, se acabó el agua, pero no. Está todo mojado. Miren. Con respecto al fantasma que mi bebé dice que ve, una psicóloga al ver mis historias de Instagram me dijo que por la edad de mi bebé me recomendaba que en vez de que ella lo dibujara, yo lo dibujara. Así que estoy haciendo unas figuritas simbólicas de todo lo que ella me ha dicho que ha visto. Por ejemplo, un fantasma literal, el típico fantasma, una niña chiquita, la doctorcita que ella mencionó últimamente, la bebé que encontré en la fotografía, bueno, más o menos, espero que le encuentre la forma, y decidí agregar este símbolo, literal, el diablito. Decidí agregar este símbolo porque una vez vio el cráneo de un toro y dijo que ese era el matata. También agregué colores para que me indique de qué color es lo que ve. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Ok, chicos, llego a la hora. Haré dos entrevistas a Marina, una en su habitación y una en la mía. En caso de que sean diferentes las cosas que ve en cada una de las habitaciones. A ver, mi amor, tú dices que aquí en tu cuarto ves un matata. ¿Cuál de estos es el matata? ¿Cómo es el matata que tú ves, mi amor? Ahí. Ahí, ahí. ¿Es este? Sí. ¿Y de qué color es, mami? Grata. No mames, no mames, no mames. O sea, son las 3.45 de la noche. Yo nada más venía a ver qué había de comer en la cocina porque literal no pude dormir. ¿Se está escuchando esto? Güey, no sé si escuchan. Es súper difícil de creer, pero... Güey, se escucha la voz de un niño aquí, güey. Las perras están como locas golpeando la ventana. Esa puerta no está abierta. Ni siquiera sé dónde se escuche. Están pidiendo que investigue qué pasó ayer en la noche y que grabe el momento en el que abra las puertas para saber qué se escuchaba a las 3 de la mañana ayer. Qué asco, están saliendo varios de estos del closet. ¿Alguien sabe qué son? Les voy a aclarar su del por qué no me voy de esta casa. Tengo un mes y medio viviendo aquí. Prácticamente acabo de mudarme. Simplemente, díganme si ustedes saldrían en plena pandemia a buscar casa, llegar a un lugar nuevo, desconocido, no sabes quién estuvo ahí, convivir con personas para hacer trato, la mudanza. ¿Cómo cargaría yo sola todo? Ustedes saben que Jorge ahorita está en silla de ruedas, entonces él no podría ayudarme. Simplemente no puedo cambiarme ahorita en plena pandemia. Pero bueno, este video ya se alargó más de lo que yo quería, así que voy a subir la siguiente parte en el siguiente video. La pensé mucho en grabar este video, pero ya. Me han estado etiquetando videos de personas que están recreando mi historia, que sí se movió un muñeco, que sí la caja, que sí. Pero sin pruebas, obviamente, porque ¿qué quieren? Seguidores, güey, yo no necesito seguidores, tengo millones de seguidores. Si lo estoy compartiendo con ustedes es porque no tengo otra manera de sacarlo. Estoy encerrada en mi casa, muerta de miedo todos los días, no puedo salir por la puta cuarentena. ¿Cómo más lo externo? Me siento segura compartiéndolo, me siento segura haciendo esto. Esto no empezó ahorita, chavos. Esto empezó desde que tengo siete años. Mi mamá, mi tía, mi prima, cualquier persona se los puede asegurar. Mi novio, con él, en las casas donde hemos estado nos han pasado cosas. ¿Por qué? Porque no es algo que esté en una casa, no es algo que empiece de la noche a la mañana. Es algo que yo traigo arrastrando desde los siete años. Y no está padre que por seguidores estén inventando esas pendejadas. En serio, no atraigan este tipo de cosas. A nadie le gustaría estar pasando por lo que yo estoy pasando. Chicos, estoy muy molesta. No sé qué está pasando. TikTok ya no está permitiendo que suba cosas relacionadas con la actividad paranormal que está sucediendo en mi casa. Por favor, vayan a checarlo en Instagram. Chicos, ya quería grabarles la parte 2 de la entrevista para que Marina identifique el fantasma que ve en el cuarto. Pero simplemente desapareció la libretita donde ella había hecho los dibujos, así que los tuve que volver a hacer. Y ojo, acaba de pasar el guayer. Ayer, ella estaba jugando ahí mismo. Yo estaba frente a ella jugando también. Y se le quedó yendo a la puerta. En eso dice Matata, fantasma. Y luego le cambia completamente su semblante y dice, mamá me mató. ¿De dónde va a sacar ella eso? O sea, Jorge y yo nos quedamos congeladísimos. ¿De qué pedo? ¿Qué acaba de decir? Mi amor, tú dices que en el cuarto ves un Matata. ¿Cuál es el Matata que ves en el cuarto? Ahí. Yo no he querido hablar tanto de este tema, pero hoy mientras estaba grabando una historia para Instagram sucedió esto. También el refrigerador se estuvo abriendo varias veces solo y pude captar una de esas veces. En verdad hoy ha sido un día muy extraño y han pasado muchísimas cosas como esto. Obviamente en este canal vamos a estar al pendiente de cómo se desenvuelve la historia. Mientras tanto, te invito a ver su TikTok. He revisado su Instagram para ver más información. Sin embargo, al día de hoy no he encontrado historias referentes a lo que le ha pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!